La reconocida marca mundial de colchones Simons se realizó en días pasados en su planta de Durán el lanzamiento de su nueva marca de colchones económicos accesibles para todos los bolsillos y que además brindan gran comodidad. Nuestra reportera Nelly Aguiar nos da más información a continuación. La marca Simons lanzó al mercado ecuatoriano su nuevo colchón Beauty Sleep cuya fortaleza es ser fabricados con tecnología de resortes independientes para un perfecto soporte corporal y separación de movimiento. Sobre eso hay capas de confort con espumas de alta densidad de un nivel premium, tejidos de punto y un sistema de soporte perimetral que ayuda en el confort del producto. 100% ecuatoriano, fabricado aquí en Ecuador. Como les decía, con la tecnología internacional y bajo licencia de Simons, que es la marca líder de nivel mundial con 140 años de historia en el mundo. En un recorrido con medios de comunicación, la empresa mostró en su planta de Durán cómo se elaboran los nuevos colchones de la marca en dos modelos de presentación, con precios asequibles al consumidor. Empezamos en 250 dólares, precio de venta al público ya incluido IVA, esta línea nueva termina en poco menos de 700 dólares. Por el ingreso de Beauty Sleep al mercado, se espera triplicar el número de unidades colocadas en el lapso de un año.